Bienvenido público, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor aquí su servidor Chuchi, el nuevo video para el canal. Bueno gente, el día de hoy quiero decir dos cosas antes de empezar y es que me disculpen por mis enormes granos de mi nariz, que son más grandes que mi cara. Y también decirles que si me ven un poco la cara más brillante no es porque yo quiera ponerla así, sino que así da la luz y no puedo configurar bien esto, así que perdónenme, no me van a ver a mí, así que una disculpa. Pero bueno gente, el día de hoy miércoles vamos a subir una película que es muy buena y me gustó bastante, bueno ya la he visto, siempre digo eso de las películas, es la película de Intensamente, es una película muy buena. Y yo te digo que todo el mundo ya la vio, me gusta contar de vez en cuando películas animadas y que son como que más para niños, pero también va dirigidas para gente adulta, para la que le llame la atención. Así que ya he contado la de Coco, también he contado la de Frozen y el día de hoy me tenía ganas de contarla Intensamente, así que vamos a contarla gente, espero que te guste. No sin antes recordarte que me sigas en mis redes sociales como Facebook e Instagram, ahí estoy subiendo fotos y en Facebook comparto los videos para que no te pierdas ninguno y no te pierdas ningún video del mentalista también, porque esta semana va a haber video del mentalista. Y también que te suscribas a este canal dándole like y activando la campanita para que te avise cuando estamos subiendo videos, que va a ser ya más seguido porque ya dejé de subir videos por un tiempo, pero voy a volver a subir. Así que bueno gente, sin nada más que decir, te dejo con la historia. Rayleigh Anderson es una niña de 11 años nacida en Minnesota, que a lo largo de toda su vida ha llevado a un crecimiento emocional bastante saludable gracias a la emoción que más la predomina. Alegría se asegura de que es una niña optimista casi todo el tiempo, ella labora en el cuartel central junto al resto de las otras emociones básicas, tristeza, temor, desagrado y furia. La mayoría de ellos cumplen y están conscientes de su propósito en la vida de Rayleigh, con excepción de tristeza cuya actitud pesimista tiende a ponerla en conflicto con Alegría. Asimismo, Alegría ha sido la responsable de la creación de los cinco pensamientos centrales de Rayleigh, aspectos fundamentales de su personalidad. Cuando Rayleigh tiene que mudarse de su hogar a la ciudad de San Francisco por el empleo de su padre, la niña comienza a sufrir una inestabilidad emocional poniendo a prueba el liderazgo de Alegría y su control sobre las demás emociones a medida que su primer día en San Francisco empeora, en especial con tristeza que comienza a actuar de forma más inquieta cuando convierte algunos recuerdos alegres en triste al tocarlos. En su esfuerzo por mantener a Rayleigh feliz, Alegría asume el control total del cuartel central hasta que en una presentación en su nueva escuela, tristeza toma el control en tristeza otro recuerdo y crea un pensamiento central triste. Alegría trata de deshacerse del pensamiento pero crea una riña con tristeza que resulta en las dos siendo enviadas hacia la memoria a largo plazo, junto a los pensamientos centrales y abandonando el resto de sus compañeros. En ausencia de Alegría, Temor, Desagrado y Furia intentan mantener a Rayleigh feliz pero solo la aíslan paulatinamente de sus amigos y familia, así como hacen que se comporte de manera cínica y temperamental. Por su parte, Alegría y tristeza tratan de encontrar la manera de volver al cuartel central gracias a que esta última conoce a fondo la memoria a largo plazo. En su búsqueda, ella se encuentra a Bing Bond, el amigo imaginario de la infancia de Rayleigh, quien se compromete a ayudarlas a volver al cuartel cuando Alegría le promete de que se asegurará de que sea recordado de nuevo. Después de ver cómo Rayleigh pierde las islas de las bobadas y de la amistad, Bing Bond sugiere desplazarse por el tren del pensamiento al cuartel general, pero pierde la oportunidad de abordarlo cuando casi quedan atrapados en pensamientos abstractos. Como consecuencia, Rayleigh pierde la isla de hockey al tratar de audicionar para una liga infantil de dicha ciudad. En el cuartel general, Furia propone como idea hacer que Rayleigh huya de casa para crear pensamientos felices en Minnesota, idea que tanto desagrado como temor aceptan pero que posponen para el día siguiente. En la memoria a largo plazo, Alegría, Tristeza y Bing Bond por fin alcanzan el tren del pensamiento, pero como Rayleigh se queda dormida, ellos intentan despertarla al interrumpir su sueño. Si bien Alegría se opone a asustar a Rayleigh, ella acaba cediendo cuando ve que es la única manera, por lo tanto Tristeza libera a Jiggles, un recuerdo aterrador de un payaso para que aparezca en el sueño. Logrando despertar a la niña, no obstante, Rayleigh acepta la idea de huir a Minnesota por lo que huye de su hogar al robar la tarjeta de crédito de su madre y comprarse un boleto de autobús, destruyendo la isla de la honestidad y descarrilando el tren del pensamiento en progreso. Esto ocasiona que Alegría, Tristeza y Bing Bond casi caigan al basurero mental, una enorme fosa donde van todos los recuerdos destinados a olvidarse. Como Rayleigh está abandonando a su familia, la última isla del mismo nombre comienza a desmoronarse, desesperando a Alegría, quien al ver que puede llegar al cuartel general entrando a un tubo que envía recuerdos, ella abandona Tristeza, pero el derrumbe de la parte de la isla causa que Alegría y Bing Bond caigan al basurero mental. Al estar en peligro de ser olvidada, Alegría reflexiona sobre sus acciones hasta que descubre cuál es el verdadero propósito de Tristeza. Al recurrir como gracias a ella, Rayleigh puede ser consolada por sus amigos y familia, al mismo tiempo dándose cuenta de sus errores, usando el cohete imaginario de Bing Bond para intentar salir. Alegría logra alcanzar la superficie cuando Bing Bond opta por sacrificar su vida saltando fuera del vehículo, consciente de que Rayleigh ya no la necesita. Le suplica a Alegría que cuide de ella antes de morir convertido en polvo. A pesar de la pérdida de Bing Bond, Alegría decide rastrear Tristeza y posteriormente llegar al cuartel general, cuando convence a su contraparte de que es una emoción igual de importante para Rayleigh como todos los demás. Mientras tanto, furia del sagrado y temor tienen problemas para hacer que Rayleigh aborte la idea que estos provocaron y se retracte de abordar el autobús, pero que la consola principal quedó inoperativa, ya que Rayleigh no siente otra emoción. Una vez que Alegría y Tristeza ingresan al cuartel general, esta última consigue hacer que Rayleigh aborte la idea de escapar y vuelva a casa y confronte a sus padres revelando que extraña su antiguo hogar. Tristeza también hace que Alegría participe en la reconciliación, lo que causa que Rayleigh cree un nuevo y mejorado pensamiento central de la familia y que ella por fin se adapte a su nuevo hogar. Después de algún tiempo, las emociones ahora trabajan de manera más coherente y unificada para ayudar a Rayleigh, a llevar una vida más emocional, compleja, con una consola expandida en pleno inicio de la pubertad y con nuevas islas de personalidad producidas por nuevos pensamientos centrales que son combinaciones de múltiples emociones. ¡Fin! Bueno gente, hasta aquí estoy yo, espero que te haya gustado. Si fue así, por favor dale like, suscríbete al canal y compártelo. Ya estamos a nada, bueno me voy a meter, vamos a hacerlo aquí en vivo ya que estamos. Ya estamos a nada de llegar a los 4 mil, ya somos 4 mil 5 suscriptores, en menos de un mes llegamos a los 4 mil, lo cual me hace muy feliz porque el año pasado estábamos llegando a los 2 mil, este año, bueno, el mes pasado en abril llegamos a los 3 mil y ahora en mayo llegamos a los 4 mil, incluso ya lo superamos y eso me hace saber que el contenido que estoy subiendo les está gustando y me hace muy feliz. Así que yo les mando un hermoso abrazo y muchas gracias por apoyarme en el canal. Así que bueno gente, sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!